En la ciudad sí hay vacunas disponibles para primeras y segundas dosis de los biológicos Pfizer, AstraZeneca y unas cuantas de Sinovac. Después del 15 de septiembre empezarían a llegar más vacunas, entre ellas las segundas dosis de Moderna. A partir del 15 de septiembre nuevamente llegarían a Cali por parte del gobierno nacional más dosis de la vacuna contra el COVID-19. El balance de este fin de semana fue de 41 mil biológicos que llegaron a la ciudad, de los cuales ya han sido aplicados más de 21 mil vacunas entre primeras y segundas dosis. Esperamos que con la nueva disponibilidad que tenemos y con la llegada que nos han mencionado, podamos realizar esas jornadas ya un poco más estables, permanentes, uniendo la vacunación COVID con la vacunación de niños de sarampión rubeola menores de 10 años y con la vacuna de VPH para las niñas de 9 años. En este momento hay disponibilidad de biológicos Pfizer para menores entre 12 a 17 años y mujeres embarazadas, AstraZeneca para primeras dosis todas las etapas y Pfizer y Sinovac para segundas dosis distribuidas en ciertos megacentros de la ciudad. La funcionaria Miguel Landí Torres también envió un mensaje a los ciudadanos respecto a los directorios de vacunación y estar informándose en los canales y redes sociales de la Secretaría de Salud de Cali para tener claros cuáles son los horarios y los megacentros habilitados. Recomiendo que por favor estén muy atentos a la fuente, a la página de la Secretaría de Salud donde está el directorio actualizado. Autoridades de salud de Cali reiteraron que esperan la llegada de más vacunas que fueron anunciadas por el gobierno nacional para las próximas dos semanas y poder seguir cumpliendo con el plan de vacunación en la capital Vallecaucana teniendo en cuenta la demanda de la ciudad por los eventos que se realizarán en los próximos meses como los Juegos Panamericanos Junior, el Festival Petronio Álvarez y la Feria de Cali para finales de diciembre.